No es mala la adversidad para Cambiemos, porque nos quita la soberbia. El dólar alto era un mecanismo para promover la producción, para promover el consumo, para promover el desarrollo. Siempre lo hemos creído, siempre lo hemos creído. Y el kirchnerismo probó otro modelo, que fracasó y que el mundo rechazó, y por eso generó lo que generó esta mañana. Entonces, esa parte no me puedo hacer cargo. O sea, no estaríamos hablando de lo que pasó en los mercados si, por haber ganado el kirchnerismo, los mercados hubiesen abierto a la suba. Entonces, yo no manejo los mercados. Ojalá que el kirchnerismo se haga cargo y revierta esta situación. Quiero pedirles disculpas por lo que dije en la conferencia de lunes. Dudé de hacerla, porque todavía estaba muy afectado por el resultado del domingo. Además, sin dormir y triste por las consecuencias que tuvo en la economía. Él me llamó y tuvimos una buena charla. Y manifesté mi voluntad de ayudarle en lo que estuviera a mi alcance, teniendo en cuenta que yo solo soy un candidato a presidente, no soy un presidente electo. Invito a todos los candidatos a cancelar las acciones electoralistas por varias semanas, hasta que recuperemos la serenidad y la estabilidad que necesitamos. El dolor que tenía yo el domingo cuando vi los resultados, tenía que ver con el dolor de saber que detrás de ese voto que se había ido, había sufrimiento, había bronca. ¿Qué tal? Buenas noches. Estamos en La Rosca. Daniel, ¿cómo te va? Buenas noches, Eduardo. ¿Qué tal? Estábamos viendo... ¿Cómo lo pudo llamar? El jueves pasado nos despedimos diciendo... Estampida esta semana. Efectivamente. Nos despedimos diciendo... Habíamos dicho el jueves pasado, bueno, después del domingo se verá un panorama. Más que un panorama, lo que ha cambiado es casi el mapa completo, ¿no? Con esta extraña experiencia argentina de que se vota, pero no se elige nada. Pero bueno, nada, las normas están dadas así, y así hay que respetarlas por lo menos hasta que se cambien alguna vez. Y aparte con una estampida, bueno, una estampida del dólar, ¿no? Qué linda que era la cifra del 2-2 de inflación, ¿no? Sí, era linda. Dejó de serlo. Es la última linda. Es la última linda. Conoció a la baja, me parece. Efectivamente. Después de la suba del dólar de los últimos días, hoy más calmo de esto vamos a hablar con gente que está muy cerca de los mercados y que conoce mucho el funcionamiento del tema financiero. Pero la suba del dólar que terminó con los pronósticos de inflación bajistas, todo para arriba. Y aparte con un shock de mercado, ¿no? Con fuerte caída lunes, martes y miércoles de las acciones de los títulos públicos, ¿no? Con títulos públicos dando unos rendimientos insólitos para lo que es un país en condiciones de cierta normalidad. Y con una desconfianza muy, muy pronunciada que, bueno, empezó a calmarse hoy después de algunas definiciones de Alberto Fernández referidas al dólar, a las reservas. Y a lo que espera, ¿no? En términos de esto o que sea, el tránsito hasta octubre, por lo menos. Tenemos dos invitados esta noche. Por supuesto, el tema económico es central. Está Emanuel Álvarez Agís, economista. Fue viceministro de Axel Kicillof en su momento. Hoy es un hombre muy cercano al trabajo de Alberto Fernández. Así es. Y está también con los Juan Germán. Juan Germán es uno de los directores de Isonomía, una de las encuestadoras. No vamos a hacer ningún enjuiciamiento de nadie, simplemente vamos a tratar de indagar en la liebre que se escapó el domingo. Nada más. Y, bueno, es de interés saber qué pasó y qué es lo que puede pasar a futuro. Me parece que es bien interesante el tema de ver qué es lo que está cambiando en las evaluaciones y cómo se está segmentando la sociedad frente a las encuestas y frente a los pronósticos. Se está esperando alguien, ¿no? Nuestro amigo Pablo de León. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, les voy a mostrar la nueva taza de Monzó. El emoji que está de moda entre los políticos y a los militantes pro en la lona. Y les voy a contar la charla privada entre Macri y Vidal. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va? Uy, ¿cómo le va? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Bien. Bien. ¿Usted? Más o menos. ¿Qué le pasó? Vengo a denunciar que esta elección fue un fraude. No, sí, ya lo dijo, pero... Miren hasta qué punto las pasas fueron fraudulentas que en una mesa de necochea volvió a ganar Rodríguez. ¿Está claro? Quiero decir que esto no es nada. Esto no es el único fraude que detecté. Por ejemplo, el perrito faldero de Alberto no se llama Dylan. En realidad se llama Sergio Massa. Pero le cambiaron de nombre cuando se aliaron con él. ¿Está? ¿Me siguen? Muy dura. Totalmente. Quiero decir también que acabo de descubrir que Argentina hizo fraude en los Panamericanos. ¿Por qué? En realidad no ganamos 101 medallas. Ganamos 3 y las demás las compró Gonzalo Buenadeo en la DIP. Así que después vamos a hacer más denuncias. Bueno, doctora. Hasta luego. Que sea bien, ¿eh? Tranquilícese. Siga apoyando a Alberto este de Darro. No me olvido. Bueno, vamos a... Vamos a dar el mensaje. ¿Cómo lo va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo va? ¿Bien? Gracias por estar con nosotros. Por favor, gracias a ustedes. Lo escucho. A ver. Mirada al día de hoy. Digamos, después del recorrido del domingo al jueves. Mira, francamente creo que... Y quiero ser muy cuidadoso con las palabras, pero creo que el lunes y el miércoles la Argentina estuvo al borde del colapso. Francamente, el lunes primero por el shock electoral, que no fue anticipado, etc. Pero también producto de una respuesta del presidente que francamente fue, quiero ser muy respetuoso con la investidura presidencial, pero la verdad que fue francamente extraña, mala, pongámoslo en esos términos. Y el jueves, porque finalmente el mercado jugó muy fuerte en contra de Argentina, creo yo que por primera vez, racionalmente en contra de Argentina, porque si los argentinos nos habíamos vuelto locos y teníamos un presidente que no aceptaba la derrota, un esquema donde el presidente que posiblemente sea presidente y el presidente que es presidente no se podían juntar entre sí, el mercado en ese sentido, era lo más racional que estábamos viendo en ese contexto. Mira, Keynes tenía una frase para describir el mercado financiero que era, el mercado puede permanecer irracional más tiempo que el que usted puede permanecer solvente. Y yo digo que los políticos pueden permanecer irracionales más tiempo que el que todos podemos permanecer solventes. Entonces, cuando el jueves el mercado terminó tan mal, el miércoles, perdón, el mercado terminó tan mal, yo le dije, bueno, hoy, listo, es game over. Pero increíblemente, y esto es lo loco de Argentina, parece que, dejáme ponerlo en estos términos, dos tildes de WhatsApp valen más que 20 mil millones de dólares de reservas. Que no le clave el visto, ¿no? Digamos, claro, exactamente. Pero bueno, hoy hubo definición a Alberto Fernández, ¿no? Dólar de 60 pesos me parece que está bien, hay que cuidar las reservas, y, bueno, que va a ayudar en la transición, ¿no? Pero que el que el gobierno llegue al final. Dólar de 60 pesos, ¿es un dólar razonable para la Argentina hoy? Es un dólar recontra razonable. ¿Por lo alto? Por lo alto. Es un dólar que nos pone, no en equilibrio entre oferta y demanda de dólares, sino que probablemente más oferta de dólares que demanda, pero por las malas razones. Porque es un dólar que nos va a meter en una recesión bruta, fuerte, que probablemente ya tengamos jugados el primer semestre del año que viene, gane quien gane, gobierno. Del año que viene. Del año que viene, gane quien gane, gobierno con gobierno. Digamos, las recesiones suaves en la Argentina tardan 12 meses en recuperarse. Las recesiones fuertes tardan 24. Y nosotros, esta recesión se suma al cimbronazo de marzo y a la recesión del año pasado. A ver, con 45 pesos, olvidemos las últimas dos semanas de Cambiemos, donde el dólar bajó. Con los 45 pesos hace 3, 4 semanas, uno decía, bueno, estoy en el equilibrio entre la oferta y la demanda de dólares o con incluso un poquito de dólares que me sobran. Poquitos, pero es una situación relativamente controlada. Con 60 sobra siempre y cuando los precios no se pongan mañana a 60. Si los precios se ponen a 60, estamos de vuelta en el punto cero. ¿Y eso cómo lo ves? Digo, porque el impacto inflacionario en la Argentina es muy claro. Sube el dólar, sube los precios de los alimentos y cae el poder de compra de los salarios. Sí, pero hay dos escenarios distintos. Un escenario es que suba el dólar y suba el precio de los bienes que tienen alguna relación con el dólar. La carne se exporta, el cemento es un insumo de uso difundido que está dolarizado, las naftas. Lo otro es que todo se ate al dólar. O sea, lo otro es que un peluquero te suba el corte de pelo porque subió el dólar, digamos, que no tiene ningún... Ahora, de los dos escenarios, yo tengo la impresión que es más común el segundo que el primero. Bueno, ese es el problema. Todo sube. Sube el dólar, todo el mundo sube. Ese es el problema y ese es el escenario que tenemos que cortar, digamos. Porque una cosa es que nosotros digamos, bueno, mirá, vamos a tener un dólar que es mejor para la competitividad pero que en el corto plazo nos genera una recesión fuerte y otra cosa es que... Y un golpe inflacionario. Totalmente, pero otra cosa es que esto se espiralice. O sea, que suba el dólar, suban los precios de los bienes que están dolarizados, pero después suba todo el resto y entonces empecemos a perseguirnos entre dólar y precio. Yo creo que el lunes y el miércoles ocurrieron dinámicas de ese estilo, donde vos veías que productores muy grandes de insumos de uso difundido o cadenas muy grandes de consumo masivo te decían algo, por lo menos nosotros que lo tenemos por clientes, te decían algo que era sorprendente, que era, dolaricé los precios, pero no entrego. Que es una cosa... Sí, sí, no se entiende, claro. Uno dice, o lo uno o lo otro. O no entregás porque no tenés precio, o dolarizaste y entregás todo lo que quieras. Pero realmente lo que te decían es, mirá, yo dolaricé, pero dolaricé a 55. Si entrego y me voy a 70, perdí. Entonces no entrego. Entonces no entrego. Pero por las dudas te digo que el precio es dolar a 55. Entonces esa situación realmente era estar al borde del colapso. Yo creo que con la charla de Alberto Fernández y Mauricio, con empezar a decir, bueno, vamos a trabajar en conjunto en una transición, fue el primer gesto de racionalidad desde el domingo a la noche. Emanuel, en esa discusión y una definición de Alberto Fernández hoy, es, bueno, cuidemos la reserva. Me parece que el tema es, si queremos el dólar tranquilo, Macri puede decir, yo gasto reserva y no te dejo ninguna. Y Alberto Fernández lo que menos debe querer es llegar al gobierno a abrir la caja del Banco Central y que no haya dólares adentro, digamos. ¿Cómo se cuidan las reservas en este contexto? Mirá, yo creo que lo que está haciendo desde el lunes, el lunes, el martes, el miércoles y el jueves, lo que estuvo haciendo el Banco Central es absolutamente razonable, está bien, y es la política que hay que seguir para tratar de que esto se encamine. ¿Por qué? Porque, te pongo en otro escenario, imagínate que el lunes el Banco Central hacía lo que hizo Sturzenegger en 2018, que es que cuando el mercado entró en pánico, le dio salida a un montón de inversores por 2.000 millones en un día, hizo dos cosas. Primero, le dio salida a un montón de inversores, pero dio la señal de que la crisis era mucho más grande que lo que todos esperábamos. Entonces, al otro día, de haber vendido 2.000, vendió 500, al otro día 1.500, al otro día 2.000. Entonces, si hoy el Banco Central hubiese vendido 2.000 millones de dólares el lunes, en esta mesa estaríamos discutiendo, increíble, cómo Macri quiere vaciar el Banco Central para que Alberto no pueda asumir en diciembre. Entonces, yo creo que, digamos, las dos cosas no se puede. O sea, bajar el dólar y no vender de reservas es el mejor de los mundos, pero hay que ser mago, digamos, para hacer eso. Entonces, el Banco Central dejó que el dólar se vaya. El lunes y el miércoles fue muy explícito respecto de a 60 me molesta y en 60 empiezo a vender. Y cada vez que empezó a vender a 60, el dólar bajó más. Digamos, no es que se quedó en 60, bajó más. 52 el lunes, 58 hoy. Entonces, me parece que si el Banco Central le está empezando a dar esa señal, tiene los dólares y la política da señal de racionalidad, por ahí podemos zafar de un colapso. Ahora, lo que digo es, nosotros dejamos que el barrilete tome vuelo. Digamos, no sé si estamos a tiempo de enrollar el hilo. Ese es el problema de la economía. Yo no te puedo decir, mirá, a 61 con 27 morimos y a 60 está... Eso es mentira, digamos. Entonces, me parece que lo dejamos correr demasiado y la situación se complicó. Lo dejamos correr. Vos te referís a esos tres días. No, ni siquiera me refiero a eso. Me refiero a una cuestión más estructural que... para tratar de ser ecuánime. Uno nunca puede ser ecuánime, digamos. Pero si vos de un lado estás diciendo, son la dictadura, estás pidiendo que vengan los tiros. Y si del otro lado estás diciendo, son Venezuela, estás pidiendo que venga la hiper. No es una buena idea. Si vos y yo estamos de desacuerdo en un diagnóstico económico, que yo diga, no, pero vos matás menores y yo asesino pollitos, digamos. No tiene sentido. Bueno, los dos espacios políticos más importantes de la Argentina entraron en una discusión en esos términos. Y el problema es que ganó uno, el otro perdió, y ninguno de los dos esperaba el resultado. Entonces, el mercado, la verdad, cuando el lunes, el martes o el miércoles salía a 60 pesos de la Argentina, si los espacios políticos de la Argentina estaban locos, 60 pesos era barato. Ahora, si empezaron a dialogar y dicen, mirá, vamos a llegar hasta el 10 de diciembre, eso es lo más importante, 60 pesos es un precio absolutamente exagerado. En ese punto, me parece que en este momento hay que monitorear dos cosas. Una cosa son las reservas del Banco Central. Los otros son, ¿qué pasa en el sistema financiero con los depósitos? Bueno, eso es bien distinto al escenario que todos tenemos, digamos, medio en la memoria fresca y que estamos viendo ese riesgo, que es el 2001. Sí. Digamos, hay dos cosas. Primero, nadie que tiene un peso depositado en el sistema financiero piensa que tiene un dólar. Y en el 2001 sí lo pensaba. Esa situación no está. Hoy cada dólar que está en el sistema financiero está en el Banco Central. O sea que si la gente va en masa a buscar sus depósitos en dólares, los dólares están. Y esto no es una estimación... No, no, está claro. Eso está claro. Y segundo, a ver, cuando vos te parabas en el año 2000 y mirabas qué tenía que pagar Argentina en el 2001, la cuenta te daba 15% del producto. Con el dólar 1 a 1, digamos. Si vos ponías el dólar 3 a 1, te daba 30% del producto. Cuando vos te paras hoy, te fijás qué tiene que parar Argentina el año que viene, te da 5% del producto. 15 contra 5. Bancos con los dólares que dicen que tienen. Es una situación absolutamente diferente al del 2001. La diferencia con el 2001 es que durante 48 horas los argentinos dimos la señal de que estábamos absolutamente locos. Y en particular el presidente de la Nación, que es lo más importante. Se sancionaron mucho, me parece. ¿Excesivo? No, no. A ver, mira, yo tuve una conversación con inversores del exterior el martes, ¿no? Y la verdad que era una ida y vuelta, porque era una situación inédita. Entonces no es que uno dice, bueno, te explico cómo es. Era una situación inédita. Y uno de ellos me dijo algo que me pareció como, digamos, ir al punto básico, que es... Me dijo, mira, en cualquier país normal, en cualquier país del mundo, el presidente llama al candidato de la oposición y le dice, felicitaciones por la elección que hiciste. El de ustedes los mandó a dormir. Digamos, es algo muy... Y a mí, francamente, me hizo acordar a mi mamá, ¿viste? Que cuando sabía que al otro día la ibas a pasar mal, te decía, andá a dormir, nene, que el otro día tenés un día complicado. Y al final del día, el otro día tuvimos un día complicado. Entonces, si no damos esa... No estoy hablando de las instituciones, la seguridad jurídica. Estoy hablando de que el presidente le diga, che, qué buena elección que hiciste al candidato opositor. Cuando el mercado percibió que Macri podía llegar a tomar una estrategia que implicaba decirle a la gente, ¿vos estás, Alberto? Dólar a 70. Jodete. Perdón, digamos. Pero era casi eso. Bueno, de alguna manera el mensaje, el primer mensaje fue... El primer mensaje. Cerraba eso. El primer mensaje era eso. Entonces el mercado dijo, bueno, dólar a 70, dólar a 70. Vamos, vamos hacia ahí. Entonces me parece que lo que configuró la corrida fue un mensaje muy poco prudente por parte del presidente. Cuando eso se ordenó, el mercado se empezó a ordenar. Decime, respecto de las medidas anunciadas, ¿sirven...? No, no estoy hablando en términos de la economía. No, no en términos de la campaña. Esa es la inflación. No, no olvidate. Exactamente. Mirá, hay dos cosas. Primero, si vos me preguntás, ¿tres medidas para salir de este lío? ¿Tres medidas económicas para salir de este lío? Uno, controlar el dólar. Dos, controlar el dólar. Tres, controlar el dólar. ¿Por qué? Porque yo te puedo decir, mirá, Eduardo, te voy a compensar por este lío. Te pongo 2.000 pesos en el bolsillo. 2.000 pesos en el bolsillo. Con el dólar a 45 es una cosa. Con el dólar a 55 es otra cosa. Con el dólar a 80 son 40 guitas. Entonces, ¿qué creo yo? Que cuando el mercado lo ve a Macri repartiendo plata y todavía no estando en capacidad de controlar el dólar, no ayuda. La verdad que la plata que reparte es poquita, porque además lo que acaba de aclarar el Ministro de Producción es que peso que te pone el bolsillo a vos, lo saca de obra pública. O sea que al final es que está agregando plata. Bueno, pero esto implicaría, a ver si, corregime si estoy diciendo algo equivocado, esto implicaría que entonces no necesariamente está definitivamente afectado el pacto con el fondo. No, no, yo creo y quiero que estemos todavía adentro del pacto con el fondo. Y yo creo que justamente esta aclaración del Ministro viene a desarmar una duda que se estaba empezando a generar respecto de, che, está repartiendo plata, Lipton no dijo nada, digamos el titular actual del fondo no dijo nada, perdón, ahora ya no es más Lipton. Estamos todos en dudas. Entonces cuando Macri dice, no, mirá, lo que estoy haciendo es subiendo un peso acá y bajando un peso acá, fiscalmente es neutro, entonces el fondo en eso no te puede decir nada. Vos podés, con el fondo vos podés decir cómo gastar, lo que no podés decir es cuánto gastar. Entonces Macri lo que está haciendo es resignando el gasto, no gastando más. La última y para el año que viene, hablaste de 5 puntos del PBI que tiene Argentina como compromiso para pagar. Esto es, ¿Argentina no vuelve al default? Argentina solo vuelve al default si quiere. Argentina puede claramente afrontar esta situación. Hoy la situación financiera de Argentina no es la que era en el pasado. ¿Por qué? Porque es cierto que Macri, porque esto parece contradictorio, ¿no? Macri tomó mucha deuda, como puede ser que nos vayamos al default. Porque tomó mucha deuda, el mercado le bajó el pulgar y lo que le dijo al fondo es, mirá, dame la plata a vos, se la doy a los acreedores y quedo endeudado con el fondo. ¿Para cuándo? Para 2022, no para 2020. Entonces en 2020 y en 2021 Argentina tiene que pagar muy poco. En 2022 y en 2023 tiene que devolverle la plata al fondo. 20.000 millones por año, más o menos. Exacto. Para eso se puede conversar también, ¿no? Bueno, porque lo que hizo el fondo, digo, muy cortito, lo que hizo el fondo fue lo siguiente. El fondo dijo, entraron en crisis, yo pongo la billetera arriba de la mesa, la muestro y ya con eso los mercados se calman. El problema es que puso la billetera en Argentina. Entonces, ¿qué hicimos? Claro. Se la robamos. Entonces, creo que ahora el fondo es socio nuestro. Muy bien. Te agradezco muchísimo. A ustedes. Nosotros vamos a un corte y a la vuelta estamos con Daniel conversando un poco y después con Pablo de León. Y estamos de vuelta. Aquí estamos. La Rosca. Para charlar nosotros. Sí, pero primero recordamos. ¿Quién está? Sí, está Juan Germano. Está Juan Germano esperándonos. Ya vamos a hablar con él. Vamos a ver un segundito un festejo del domingo. Dale. A ver, director. Vamos a ver un festejo del peronismo kirchnerismo. Bueno, esa fue en Milagrosana en Jujuy, festejando uno de los infinitos festejos que hubo el domingo, por lo menos de todo el sector del peronismo kirchnerismo. A ver, una elección que dentro del gobierno produjo dos efectos encontrados. Sí. El primero lo vimos y lo dijo el propio presidente, ¿no? Un impacto político emocional que le costó superar. Y yo te diría dos grupos, ¿no? Aquellos que se tentaron mucho con la idea de redobar la apuesta. Me decía un ministro, ¿viste la tribuna huevo, huevo, huevo? Sí, vas perdiendo 4-0 y te dice, ¿y de dónde querés que lo saques? Y los sectores que apostaban más a lo que finalmente, por lo menos en una primera señal se terminó dando, que es, bueno, a ver, hagamos un acercamiento con los sectores de la oposición, principalmente con Alberto Fernández. Alberto Fernández también le esquivaba el bulto a la reunión. Bueno, vos sabés que la relación entre Fernández y Macri es mala, histórica. Y no porque sea uno de Argentinos Juniors de Boca, sino viene esto desde la época en que Aníbal de Barra fue destituido después de la tragedia de Cromañón. Y Alberto Fernández era jefe de gabinete de Néstor Kirchner. Una relación muy compleja, pero finalmente prevaleció el sentido común, un ida y vuelta de Rogelio Frigerio, un diálogo razonable, donde Fernández le pidió como condición que el presidente difundiera la noticia por un Twitter, en términos que ellos establecieron. El presidente lo hizo y no hubo grandes cosas fuera de que el candidato kirchnerista le sugirió que no se agitara más el fantasma de Venezuela porque no ayudaba a nadie. Y le recomiendo otra cosa que recién lo decía Álvarez Agis, bueno, que no veía mal lo que estaba haciendo Guido Sanleres en el Banco Central. Esto fue un poco el resumen. Después de esto, bueno, vino el acto de hoy, porque fue un acto de campaña, el gabinete ampliado de hoy fue un acto de campaña, una arenga donde estuvo Macri, donde estuvo Lilita Carrió y los rumores que circulaban esta noche sobre que ya vienen, porque es una discusión que está instalada dentro del propio gobierno sobre la conveniencia de cambios de gabinete o no cambios de gabinete. Digo, no hay margen para grandes cambios de gabinete. No hay margen. Si hay alguno, si será tan inminente o no, no está muy claro. Si, como decía Álvarez Agis recién, no sé si vos lo compartís, el presidente aclaró que el acuerdo con el fondo no se daña por este paquete de medidas, la verdad que el hombre que estaba más enfocado, que está más enfocado, Nicolás Dujovne. Ahora, Nicolás Dujovne es el garante del acuerdo con el fondo, o el representante, digamos, por llamarle de alguna manera. El que puso la cara. Si alguien piensa que Marcos Peña se va a ir del gobierno, me parece que está equivocado. Sí. Bueno, me parece que le apuntan a Dujovne, ¿no? Hay una versión que podría asumir Dante Sica. Eso amplía, la versión es asumiría Dante Sica. Sí. Y el área de trabajo pasaría a la dependencia de Rogelio Friere. Esto es solo como versión, no hay una cuestión corroborada. Bueno, el domingo me parece que lo financiero y lo económico dramático en términos de la disparada del dólar un dólar que sube más de 20% en el neto en cuatro días, impactando en los precios, con remarcaciones, con demora y retracción de las ventas, con una incertidumbre muy, muy pronunciada, que recién hoy se quedó un poco con un dólar de 59 pesos con 72, 73, pero muy, muy alto, bajando 3% después de la declaración de Alberto Fernández de que, bueno, un dólar de 60 pesos no está mal, que lo veía bien y de que pedía cuidar las reservas. El tema de las reservas, bueno, recién lo hablábamos con el Barisagis, es central. En términos de que para, en economía hay una cosa que, una fórmula que es P por Q, ¿no? Si uno quiere controlar el precio, el P tiene que resignar el Q, que es la cantidad, ¿no? En este caso, el P sería el precio del dólar, el Q es la cantidad de reservas. Entonces, si hay que tener quieto al precio del dólar, el Banco Central tal vez tenga que gastar reservas, como lo hizo en los primeros días de esta semana, ¿no? Recordemos que gastó 105 millones, después 150 millones y ayer 248 millones de dólares, ¿no? O sea, creciendo. Hoy no vendió y esto es lo que generó la calma, ¿no? Pero el tema de cuidar las reservas de aquí hasta que cambie el gobierno, digamos, o hasta que venga el nuevo gobierno, sea este cual sea. Sí, yo creo que hay como dos etapas, ¿no? Me parece que la etapa más caliente es hasta octubre. Es de octubre, exactamente. Bueno, el tema es cuidar las reservas hasta ahí. Esto no es un tema de envenor, la reserva de libre disponibilidad del Banco Central andan entre 17.000 y 20.000 millones de dólares, pero claro, si vos lo gastás a razón de 250 millones de dólares por día, llegás a octubre poniéndote unos 8.000 millones de dólares. Es un número muy importante. Con lo cual, está puesto eso, la mira está puesta en eso. El otro tema es qué vaya a pasar con los depósitos en el sistema financiero, donde, como decía Álvaro Sajís, en lo que hacen los depósitos en dólares están totalmente encajados, o sea, están en el Banco Central. No es que esos dólares están prestados a empresas que no los van a poder devolver, como sucedió en el 2001, sino que en este caso están todos dentro del Banco Central y por lo tanto la devolución está garantizada. Habrá que ver qué pasa con los pesos. Y después, me parece que me quedo con esta definición de cuál es la política como para frenar un poco la inflación después del 2,2% de aumento del costo del mes pasado. Hubiera sido una buena noticia, ¿no? Es que claro, es que para la primera parte de este mes los pronósticos hablaban de un 2,3%, claro, en las primeras dos semanas, ¿no? O sea, una inflación similar al mes pasado, pero ahora todos hablan de una inflación totalmente que empieza con 3 como mínimo, te dicen, ¿no? Por el salto y por lo que implicó el golpe que implicó en el bolsillo de la gente y que, bueno, el gobierno hoy intenta moderar con congelamiento del cobro de IVA para los alimentos. Y vos, te pregunto algo, porque en este tiempo de gobierno, que el gobierno aplique una ley de prepo en el tema de las naftas enfrentando a las petroleras no es una cosa... No fue una cosa habitual de este gobierno. No, no. Es más, creo que es excepcional. Que el gobierno tenga que usar la ley de abastecimiento es algo impensable, ¿no? O sea, que muestra la gravedad de la crisis, la desorientación que existe y lo que están previendo en algunas áreas del tema del impacto inflacionario. Digo, el gobierno hizo una bandera de la dolarización de los combustibles y la liberación para favorecer la inversión en el área energética. Logró la inversión y ahora lo que hace es congela los precios. No es algo gratis, es algo que va a tener que pelear también con las petroleras porque las petroleras, como todas las compañías hoy, están en el mercado. Sí, por 90 días. Pero están en el mercado y tienen que rendirle cuenta a sus accionistas, ¿no? Y que el gobierno tenga que amenazarlas con la ley de abastecimiento, la verdad, es muy novedoso para el gobierno de Macri y que demuestra la preocupación que existe sobre lo que puede pasar con la institución argentina. ¿Le puedo decir algo? Sí. Nos está apretando Pablo. Bueno, dale. Se venga Pablo, entonces. ¿Cómo lo vas a dejar? ¿Cómo va, Pablo? ¿Cómo están? Bien. ¿Tienen su taza? ¿Qué pinza? ¿Qué tenés? ¿Tienen su taza? ¿Qué tenés? Esta es la taza que tenemos nosotros, la famosa reivindicola rasca. Todos, todos tenemos. Parece que hay una superación, post-elecciones, todo pasa, post-paso. ¿Qué pasó? Miren la nueva taza de Emilio Monzó. Ahí se las estamos mostrando, señor director. A ver, pero la fabrica, él no. No, no, no tienen un business, ¿eh? Tenía razón, dice. Tenía razón. ¿Qué pasa? Todos los amigos de Monzó, cuando empezaron a ver los números, decían, Emilio, tenía razón. Había que ampliar, había que llamarlo a Pichetto, había que llamarlo a Perotti, había que abrir el gobierno. Y en la semana, Emilio Monzó empezó a hacer números con un mapita y dijo, perdemos, no hay manera de ganar. Y perdemos mal. Y perdemos mal, exactamente. Entonces, él tenía razón, lo agarró Marcelo Dalet, un hombre fiel ahí, un legislador de él, hizo la tacita, con lo cual, reivindicamos la rosca, obviamente, todos los jueves y después... Y además tenemos razón. Y además tenemos razón. La taza viene en cualquier momento. Bueno, ¿ustedes chatean como Mauricio y Alberto? No tanto. Chateamos, sí. Chateamos, sí. Chateamos. Chateamos, chateamos. Chateamos, chateamos. Chateamos. Un poquito. Bueno, el emoji, que nos mostramos los traeros que estaban de moda, después varios se sumaron. Hay un emoji que está de moda después del domingo. ¿Se los muestro? Sí, dale. Miren, el emoji que es el dibujito que vos me haces un chiste y yo te mando una foto de Daniel o te mando una foto de Nacho Gullián. Mirá, ese es el emoji que está de moda. El Mago Sin Dientes, el último moicano del búnker del pro. Cuando los del pro y fundamentalmente los peronistas hacen un chiste, pum. Oh, mala. Viene el emoji del Mago Sin Dientes, el último moicano. Yo lo miro allá, no sé por qué, porque acá se ve mucho mejor. Sí, se ve mucho más lindo y la gente lo ve mucho más lindo que nosotros. Bueno, hablando de los militantes del pro, se están tratando de insuflar ánimo, ¿no? A ver cómo levantan. Miren este videíto cortito que vamos a mostrar, a ver si esto les levanta el ánimo o los dejan la lona. A ver. Señor director, dale. A ver. 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 Bueno, ustedes se motivaron mucho. No, como están, a mí me parece muy bueno. Creo que no les cambia el voto a nadie, pero este es otro problema. No, claro, pero esto es para los militantes, para decir, vamos a terminar como en la cara, como allí, tambaleando, pensando que no llegamos al centro del ring y nos vamos a levantar y vamos a imponernos. Vos sabés que vos viste tal la pelea. Vos no sé. Sí, bueno. Pablo no había nacido. Yo lo que me acuerdo es de otra anécdota, la pelea de Bonavena con Clay, cuando está el octavo round y el segundo le dijo, dale a Ringo que lo está matando y Ringo le dijo, avísale al negro porque me parece que no se entera. Claro, y después le sacaron el banquito, que es lo que parece que puede pasar el fin de semana, tomando tu comentario e información que anda circulando, para alguno el fin de semana le sacan el banquito. Y a mí me impara. Puede ser. Pero el que sabe de esas cosas sos vos. No, 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 yo no, no, no. Les voy a mostrar otro video. Miren esto, vamos a ver las imágenes, la gente se va a acordar, quienes le prestaron atención, último día de campaña, jueves a la noche, Vidal llorando, Macri llorando. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Sí, claro, no, 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 Macri dice a los bonaerenses, no se pierdan a María Eugenia Vidal, no se la pierdan, y dijo, tal vez estoy sensible porque es el día del gato. Sí, me acuerdo. Bueno, ¿qué pasó? No pasó solo esto, sino que después de que bajan y se abrazan, hubo una charla, lo que se dice tras bambalinas, entre Macri y Vidal, después de esta imagen. Y Macri, porque algunos dijeron, está actuando, está formando, no, parece que después hubo una charla muy concreta y Macri, mirándole a la cara a Vidal, le dijo, me muero si por culpa mía perdés la provincia. Esto se lo dice Macri a Vidal en el acto de Vicente López. Y le dijo, sería una injusticia y sería por culpa mía. Acá aparece esta historia de la discusión por el desdoblamiento, la discusión de sí, la imagen del presidente, al estar junto a ella, cerrando la campaña, lo perjudicaba. Pero Macri no es que se emocionó ese día, sino que después tuvo una charla con la gente de su esquema de discurso, que son los que le escriben, los que discuten las ideas a fuerza, y le dijo, siento responsabilidad por María Eugenia en la provincia. Con lo cual, evidentemente, Macri, en estos momentos, que charla alguna de las cuestiones, incluso sobre el tema de gabinete, con Vidal y con Larreta, se siente afectado por la situación de Vidal. Bueno, estará siendo, en lugar de, no sé cuántas veces por semana ir a terapia, pero si lo tiene tan sobre los hombros, necesita un milagro. El que tiene que ir a terapia son ustedes tres. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué dice Julio? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Yo acá estoy, como buen peronista, ya alineado detrás de nuestro líder Juan Domingo Fernández. Ah, bueno. Los peronistas somos como la hiena. Nos vivimos peleando entre nosotros, pero en cuanto uno caza algo, vamos todos juntos atrás del que consiguió algo pa' morfar. Yo le quiero decir que le traigo un documento espectacular. ¿Cuál? El audio de la conversación de Alberto y Mauricio. Ah, muy bien. Ah, bien, genial. Quiero decir que me la pasó Dylan. Pero que, en realidad... Ah, a Dylan. Sí, en realidad es un topo de la sede disfrazado de perro, que le tiene pinchado el móvil al verlo. Así que, ¿quieren escuchar la conversación? Sí, claro, 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 claro. Vamos, por favor. Hola, Mauricio. ¿Qué haces, Lega? Hola, Alberto. Acá muy preocupado. Estoy sin dormir desde el domingo. Bueno, Mauricio. No seas flojito, che. Yo no duermo desde que empezó la campaña. No sabés lo que es tener la debisa, Cristina. Me llama cada cinco minutos. Tengo las ojeras por el piso. Te llamo para pedirte que, por favor, calmes a los mercados. Bueno, voy a salir a decir que el dólar a 60 pesos está bien, ¿ok? Pero está a 61. Bueno, voy a decir que a 61 está bien. Ahora a 62. Ok, 62. 63, 64. Bueno, basta, che. Que en vez de ingeniero parecés un contador. 65, 66. Listo, Mauricio. Cortala, por favor. Y cuidá las reservas. Sí, sí. Quédate tranquilo que me acaban de decir que tenemos 150 mil millones de dólares en el Banco Central. ¿Estás seguro? ¿Quién te pasó ese dato? Un encuestador. No, Mauricio, por favor. No le des más pelota a los encuestadores. ¿Vos decís? Por favor, te pido, Mauricio, que te pongas firme. Hacés valer tu autoridad ante el mercado. En la vida hay que ponerse firme. Y demostrar que el que manda es uno. Y no los demás. Sí, sí, claro. Acá el que manda soy yo, señor presidente. Uy, te tengo que cortar porque me estás llamando la jefa. Si no la atiendo, me mata. Llámame o escribime las veces que sea necesario. Si no te doy bola o te clavo el visto, es porque estoy paseando a Dilan. Igual te paseo a vos el domingo. Chao. No, 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 pará. Uy, me cortó. Y ahora la voz de Alberto. ¡No se escucha más! ¡No se escucha más, carajo! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Uy, bueno. Hablando de... Uy, pero muy buenas noches, carajo. Pero usted está en el exterior porque me dijeron que hoy se fue, don Jaime. Parece que se vino mal. Hoy se tomó un buque de aquellos, ¿eh? Estoy desde la clandestinidad. ¿Qué quiere que le diga? Pero en realidad, sí, algunos dicen que me he tomado un avión, hay videos, pero en realidad estamos con Marquitos Peña escondidos en el Paseo del Bajo. Con el resultado de las PASO, le erré más feo que el Pipita Higuaín en la final de Brasil 2014. De todas formas, estoy muy contento porque estoy recibiendo el resultado de los primeros sondeos para octubre. Para Mauricio Macri, el 240%. Alberto Fernández, 3%. Esta es una encuesta que hizo la consultora Papá Noel. Se llama así porque no existe. Así que bueno, los saludo. Un abrazo grande. Bueno, nosotros nos vamos a invitar a mis hermanos. Sí, señor. Disfrútenlo. Gracias, Pablo. Buenas noches. Buenas noches. Chao, Pablo. Juan, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Juan, ¿cómo andas? ¿Cómo estamos? Bien, bien. Gracias por la invitación. No. A ver, para arrancar. ¿Qué pasó? No hace falta aclarar. No, no, bueno. Es muy obvio y por supuesto que dolido por no haber visto una dinámica que fue mucho... Tampoco fuiste el único. No, no, no. Por supuesto, no. Pero uno se lo toma personal. Me parece que esto está inmerso en una discusión global, diría estructural, que tiene que ver con... Esto no es una discusión de Argentina, ahí no somos tan únicos, esto es parte de una complejidad que se está dando. Que tiene que ver, por una parte, con cuestiones metodológicas y tiene que ver, por otra parte, con cuestiones sociales. Y trabajamos con seres humanos que toman decisiones y cambian en la toma de decisiones. Digo, para entrar en la primera, evidentemente hay una cuestión metodológica a atender que tiene que ver con que, primero, las limitaciones propias de las herramientas que uno elige para investigar. Puede elegir con encuestas presenciales, con encuestas telefónicas, online, no importa. Cada una tiene sus pros y sus contras, acá no hay ninguna fórmula mágica. Siempre estuvieron los pros y los contras. Te voy a decir el obvio. Si haces una encuesta telefónica, vas a encuestar los que tienen teléfono. La obviedad más obvia. Además de esto, lo que uno normalmente, vamos a decir, el corazón de la encuesta es, se hace una muestra de personas. Sí, sí. Con las limitaciones metodológicas, una muestra de personas que supuestamente uno puede expandir. Entonces, lo que yo encuesto, le pregunto a una determinada cantidad de personas y expando para representar al universo. Bueno, eso es un poco la tensión que se ve en las encuestas porque lo que está creciendo constantemente es la tasa de rechazo. Entonces, te cuesta mucho más lo que antes... ¿Por qué crecería la tasa de rechazo? Bueno, a ver, creo que hay de todo. Hay un cansancio. Por eso, la ciudadanía va mutando. Te doy un ejemplo concreto. Uno cuando tiene un problema con una compañía de cable, antes llamaba por teléfono. Ahora manda un tuit. Antes el teléfono fijo era un lugar donde... Sí, ahora no existe. Ahora no existe más. Inclusive, eso te parece invasivo cuando alguien te llama al celular. Bueno, van cambiando las dinámicas. Vos fijate, la gente mandando audios. Y por ahí mandas audio, 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 audio. Me llamaba por teléfono la cosa. Bueno, en ese contexto, evidentemente tenés un problema en donde las encuestas le cuesta... Y a ver, yo diría, la encuesta le cuesta mucho la función de predecir. Que me parece que lo que está más en crisis de la encuesta. Me parece que no tanto. Es la cuestión más analítica, que es donde para mí la encuesta tiene mucho más sentido. En analizar. Ahora, la función de predecir un resultado, evidentemente está en crisis. Juan, ¿puede haber problemas etarios? ¿Cosas de edad? Digamos, ¿puede haber cosas de nivel social? Sí, por supuesto. Uno lo que, de vuelta, uno hace asunciones, asume determinadas cuestiones. Te doy un ejemplo chiquito que por ahí explica. Se habla de los jóvenes. Entonces, uno hace una segmentación que es jóvenes de 16 a 25. Sí. Que hasta puede parecer muy razonable. Ahora, después, uno asume que con la muestra de 16 a 25, tiene... Representa o busca representar lo que hacen los jóvenes de 16 a 25. Y después lo que termina pasando, que es en la segmentación más chica, que por ahí un joven de 16, 17, 18, se informa de determinada manera, consume ciertos medios, usa ciertas redes sociales, le gustan determinados personajes en redes sociales, y son influidos por esos personajes, y no tienen nada que ver con uno de 22 y 23 años. Sí. Que está por ahí terminando, si no se está en la universidad, está terminando la universidad, o está empezando a trabajar. Digo, evidentemente te está costando. Sumado a esto, sumado a esto, es que vos tenés dos cosas. Uno, una sociedad que no tiene demasiado problema en cambiar de parecer, también porque la oferta electoral argentina cambia todo el tiempo. Tengo un ejemplo. A la vista, la gente que fue, estaba de un lado y se fue a otro. Bueno, a eso vos... El caso más elocuente fue el de Sergio Massa. El de Sergio Massa, el de Pichetto, el de La Baña con Urtubey, sin Urtubey, después con Urtubey. Bueno, evidentemente también te genera una situación en donde la oferta no te permite ir ordenando. Digo, vos después, tampoco te excede de problemas, pero en Estados Unidos vos tenés dos partidos, republicano y... Y vos, más o menos, después te queda ver el medio, cómo termina moviéndose y es la clave de las elecciones. Pero vos tenés una estructura que te va ordenando. Acá te cuesta un poco más, porque la oferta va variando mucho. ¿Hicieron un análisis posterior, ahora que ya tenés un resultado? Sí, sí, por supuesto. ¿Y qué te dio, cuando superpones una encuesta de 15 puntos contra otra que daban, no sé, tres o... Sí, sí, por supuesto que... Recién hablamos más de las cuestiones más estructurales, que exceden a lo que pasó hoy, es mucho más estructural. Más de lo coyuntural, digo, qué pasó en esta elección, o qué nos pasó a nosotros en esta elección. Nosotros tuvimos un problema mucho más fuerte en, digamos, digo, la encuesta fue mucho más eficiente para sacar la foto en Provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, las grandes, las que siempre miramos, y fue, tuvo una enorme, este, en la encuesta, sobreestimado Macri en todo el interior, y en la realidad, en el día de la elección, fue todo lo contrario. Teníamos también por metodologías muy distintos niveles de argentinos que nos decían, no te quiero decir a quién voy a votar. Te pongo un ejemplo. ¿Lo del voto vergonzante existió o fue un dato menor? Mira, siempre puede existir un voto. Yo creo que algo hay, algo hay de eso. Honestamente, en la explicación que yo le doy a por qué no fuimos buenos sacando la foto de la Argentina, le pondría en un cuarto, quinto nivel de importancia. Honestamente. Lo podría usar como una excusa, pero no lo voy a usar. Pero te doy un ejemplo concreto de lo que pasaba por metodología. Vos tenías, vos preguntabas por teléfono y más o menos tenías 10 puntos de no sabe, no contesta. Preguntabas presencial y tenías 20 puntos de no sabe, no contesta. Ahora, vos le sacabas una foto a esos indecisos que ya de por sí decías, acá hay algo raro. En el cara a cara alguien no me quiere decir que tiene un poco que ver con este voto avergonzado. Entonces, íbamos a una segunda etapa que decíamos, bueno, a ver, saquemos una foto a esta persona que no me quiere decir a quién vota, al menos para indirectamente intentar asumir qué es lo que va a hacer. Entonces, usted da cuenta que ese indeciso en general tenía una muy mala imagen de Macri y una muy mala imagen de Cristina. y también estaba muy dolido, golpeado, frustrado, decepcionado por el presente, por la situación presente, pero no era demasiado claro cómo se iba a comportar porque la verdad que estaba golpeado por el presente, pero no era un votante que al menos en lo obvio iba a ir para el lado de Cristina. Entonces, también en la, como uno va, digamos, distribuyendo los indecisos, ahí también un enorme problema porque finalmente es como que había una cuestión de grieta política pero también había una cuestión de metro cuadrado, digo, le dolía su metro cuadrado y finalmente ese metro cuadrado fue lo que terminó pesando mucho más para después a último momento o en la última semana o cuando fuese terminar definiéndose por la otra alternativa. Decime, no te pido ninguna predicción, pero con la fotografía que hay hoy y con la experiencia que vos tenés y tienen ustedes, ¿hay alguna posibilidad de modificar el escenario radicalmente o esta es una cosa que... Mira, por supuesto parece difícil. En términos matemáticos siempre, si vos haces sumar, restar, ponés, pero hay un, se supone que hay un contexto que envuelve eso, ¿no? Sí, parece difícil desde ya, me parece que acá esto se dijo varias veces, esta idea de Macri tiene el doble desafío de ser presidente y gestor y a la vez candidato, ¿qué significa esto? Que tiene que ser presidente y gestor y la verdad que es hora a hora, ¿no? Digo, día a día ir controlando más o menos algunas variables y después lo de ser candidato, acá se va a jugar algo que venía ocurriendo y ustedes lo dijeron con la inflación, ¿no? Digo, bueno, venía en un proceso de baja que culminó en 2.2 en el último mes. El mes que viene ya sabemos que va a ser una inflación muy alta, entonces esa variable ya está dada, uno ya sabe que si viene un mes de alta inflación, entonces la retórica del candidato, acá el gran motor que se está jugando es quien tiene la culpa de ese número grande de inflación que ya sabemos que va a venir, ¿no? Y ahí está donde el gobierno busca retomar iniciativa, ¿no? Con un cúmulo de medidas, hay que ver si termina haciendo con cambios en el gabinete o no, pero sobre todo con ir a ganar la retórica el relato en el mejor de los sentidos para poder intentar convencer a cierto electorado que en realidad el responsable de esta suba no es el gobierno sino la oposición y por otro lado por supuesto el gillerismo también haciendo su juego para por supuesto echarle la culpa al gobierno que es el que toca los botones y tiene la botonera. Eso es un poco lo que se juega, me parece que ahí va a estar el corazón que te puede definir pero por supuesto es un partido difícil para el gobierno. Juan, muchas gracias. Juan, muchas gracias. Nosotros, Daniel, tenemos que ir a jugar el truco. A ver, director, empiece, empiece a tirar las cartas. Mira, está viniendo el primero, bueno, es, 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 es bastante. Es tenenoso. Y bueno, es bastante, bueno, es, claro, es, ancho, si en una elección como esta del ancho no se lo lleva Alberto Fernández es difícil. Es cierto que todavía no ganó nada, ganó una elección. Le falta, le falta revalidar, tiene esta, falta revalidar esta particularidad que no ganó, no ganó una elección. Eso, eso, pero cambió, cambió el mapa político de la Argentina. Es un, en el corto plazo. Es un clásico consagro argentino. Sí, exacto. Bueno, y aparte lo muestra hoy, ¿no? Hablando de, me gusta el dólar de 60 pesos y todo el mercado escuchó, ¿no? No sé, creo que no lo dijimos y reuniéndose con uno de los empresarios macristas más importantes, Marcos Galperín. Bueno, lo recibió hoy en sus oficinas de la calle México. Una empresa que tiene la característica que es la mayor empresa en términos de capitalización bursátil de la Argentina y aparte del área como el mercado abierto del área de la tecnología. Claramente. Muy líder en ese sentido. Claramente. Bueno, a ver, sigamos con el juego que hoy viene abundante. A ver. Opa. El ancho de oro. Y tengo el ancho de oro. A ver para qué. Y el gauchito, el gauchito. Y bueno, el ancho de oro. Aguanta, aguanta. Siempre aguanta. Y aguantó. Aguantó. Si alguien aguantó, la marea fue Horacio Noruega. Rodríguez Larreta no le dio para marcar la tendencia de primera vuelta como él buscaba, pero tampoco quedó tan lejos. Porque si vos al 46 le agregas el voto en blanco, la no consideración del voto en blanco sube como a todos. Claramente. Con lo cual, ancho de oro para Rodríguez Larreta y hay más. Cuatro copos. Cuatro de copos viene a cantar. No le puede cantar nada. Con el mayor respeto. Con el mayor respeto. Pero fue un domingo horrible, un lunes espantoso y el martes se acomodó un poquito. Acomodó un poco, sí. Pero sí, buena onda, cuatro de copos. Ya está. Y hay otro más, y hay otro más. A ver, a ver qué otra carta. Otro cuatro de copas. Bueno, pero esto es, a ver, más perdedor que el presidente. Bueno, bueno, ¿vos sabés por qué? Sí, lo sabés. Se presentó candidato concejal por Pinamar, lo dijimos acá. ¿Y qué pasó? Perdió, perdió, perdió a Aníbal. Aníbal, va la carta para Pinamar, usted está radicado allá, bueno, ya vendrán tiempos mejores. La política siempre, siempre da rebaño. Sí, ya vendrán tiempos mejores o no vendrán. O no vendrán. Nosotros volvemos. El jueves que viene, vamos a estar acá. Chao, hasta luego. Chao, muchas gracias.